Yo no quiero amarte, yo no quiero amarte Quiero recogerte un guián y entregarte un martes Que conmigo la pases como con nadie Quiero conocer más allá de tu timidez Yo sé que tienes un lado oscuro Solamente hay que sacártelo Esa noche voy a mí, yo te aseguro Baby, yo no quiero amarte, yo no quiero amarte Quiero recogerte un guián y entregarte un martes Que conmigo la pases como con nadie Quiero conocer más allá de tu timidez Yo quiero saciarme poco a poquito Hoy está bueno para escaparse Solamente tú y yo No te pueda desnudarte y llegar a tu interior No importa cuánto voy a gastarme Vale más de un millón Algo distinto Algo distinto Hoy tú y yo cambiaremos el destino Mi forma de ser despierta, tu instinto Es lo que se nace de tu asesino Algo distinto Cambiar el destino Yo no quiero amarte, yo no quiero amarte Yo no quiero amarte Quiero recoger tu miel y entregar tu martes Que conmigo la pases como con nadie Quiero conocer más allá de tu timidez Dime señorita, una segundacita Dos copas de vino y un franco de vita Es que yo te trato como una princesita Aunque por la noche te me pones diablita Ya no malo mi cita Y a mí me gusta mucho En una esquina la cerrucho Yo no quiero decir mucho Voy directo al ataque A un nena te corre el calor por la pena Y más cuando la música suena A un nena conmigo tienes un dilema Un grave problema Yo soy quien te maneja Algo distinto Cambiar el destino Desperda tu instinto Se ve tu asesino Yo no quiero amarte, yo no quiero amarte Yo no quiero amarte Quiero recogerte un viernes y entregar tu martes Entregarte después Que conmigo la pases como con nadie Como con nadie Quiero conocer más allá de tu timidez Yo no quiero amarte, yo no quiero amarte No me enamoro Quiero recoger tu viernes y entregar tu martes Cuando ya no quiero amarte Que conmigo la pases como con nadie Quiero conocer más allá de tu timidez Ay, yo chiquile mami Ay, mami No, 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 no Voy a llevarte a amarte Tu roba del, 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 del